Vale chicos, ahora sí quiero hacer lo que hemos hablado antes, quiero hacer el sí o no Es decir, es decir, es decir Voy a responder a todo lo que me preguntéis con sí o no Si estáis muy flipados, diré, bueno, leeré y ya está, básicamente tampoco tengo aquí mucho misterio Puedo hacer lo que he decidido Pero prometo mojarme un poco, entonces me tenéis que hacer preguntas de sí o no, ¿vale? Solo preguntas de sí o no, o sea que la respuesta sea sí o no Si no, pues no tiene sentido Así que podéis empezar a preguntar ya, chavales Os juro que voy a ser muy sincero Solo preguntas de sí o no, sí o no ¿Habrá el piloto latinoamericana de verdad? Sí ¿Crees que Andoni es nati? Sí ¿En entrenamiento con Andoni? Sí ¿Me veo ganando la Olimpia? Sí ¿Enviaré a Chile con mi marca? Sí ¿Tengo más de medio millón en la cuenta? No ¿Iría a Gran Canaria? Sí ¿Y es probable que vaya? Sí ¿Clasificar este año para la Olimpia? Sí ¿Crees que la genética es lo más importante en el gimnasio? No ¿Me darías un abrazo sin romperme las costillas? Sí ¿Mieres a Aeropolis Sport y haces una quedada? No ¿Disfrutas ahora más del entrenamiento de culturismo que hacías en Pobolifting? Diferente ¿Envíos a Argentina? Sí ¿Vendrás a Galicia como en septiembre de 2022? No ¿Volverás a Conectados? Sí ¿Te vas a pillar un Porsche? No lo sé ¿Vas a responder esta pregunta con un no? Sí ¿A no ir 100% natural? Sí ¿Los culturistas hacen abdomen? Algunos ¿Te metes tres viales de tremo diarios? No ¿Te ves casándote con Marta? Sí ¿Gracias Marcos por tu suscripción? Sí ¿Piña la pizza? No ¿Te ves entrenando con Neil Walker algún día? Sí ¿Tienes mucha presión por lo que has creado? Sí ¿Te pillarías un coche si clasificas para Olimpia? No solo depende de eso, pero sí ¿Vendrás a Asturias a comer una fabada? No ¿A comer? Sí ¿Envíos a Uruguay? Sí ¿Coche eléctrico o de gasolina? No has entendido el juego ¿Te gustó el gimnasio que viniste después de competir en Córdoba? Be all fit Sí ¿Llegar a pesar 140 kilos? Sí ¿Se puede ir a entrenar contigo para que me revientes las patas? No ¿Está cerca el John Praeis en The World Project? No ¿De verdad vas a ser capaz de responder a todo con sí o no? Sí ¿Te calma el pico de oro? No ¿Anonio es el futuro del culturio español? Puede ser ¿Qué esas cosas? ¿Has mentido en algún sí o algún no de todos los que has dicho? No he mentido ¿Me pasa algo con Jorge Tabet? No ¿Crees que tu marca se expandirá a Estados Unidos? No es la idea ¿Anonio tiene futuro en Open más que en Classic? No ¿Juegas al Moos? No ¿Anonio será pro este año? Es posible ¿Tu fab es el powerhouse? Sí ¿Eres consciente de que estamos viendo gracias a usted una nueva era del culturismo? No solo a mí, pero sí ¿Quieres tener hijos? Probablemente ¿Todos los días emites el entrenamiento? No ¿Sos consciente de la cantidad de personas que influencian en tus vídeos? Sí ¿Eres feliz? Sí ¿Te han dicho algo los del Club 113? No ¿Habrá descuentos tochos en la tienda si clasificas a la Olimpia? Sí ¿Irías al hormiguero? 100% ¿Comes más de 10 veces al día? No ¿Estarás top 5 en la Olimpia en 5 años? Sí ¿Juegas al Fortnite? No ¿Tienes pie con algún influencer fitness o del estilo? No ¿Haces Kama Sutra? Mmm... Creo que es un libro, no No sé bien, es que no, os lo juro ¿Te pondrías el tatu del pecho por clasificar ya a la Olimpia? Sí ¿Crees que este año llegarás a la Olimpia o el año que viene? Sí ¿Te gustaría venir a Argentina? Sí ¿Te gustaría ir al podcast que ha montado Sergio Bellería? Es brutal Si viene, sí No lo he visto, pero sí ¿Competirás más de dos veces al año? Ojalá Sí ¿Estás fuertísimo, pero ¿crees que la fama en Reyes influye en el jurado? No Honestamente no ¿Gato para Marta ya? No ¿Te preocupa día a día tu salud? No ¿Me podrías hacer una foto contigo y con Marta? 100% sí ¿Nil vendrá a grabar el día contigo? No lo sé ¿Llevas más de tres años con Marta? Sí ¿Te gusta el físico de David Leir, Alex Eubank o Jeff Shade? Ahora mismo, no ¿Te sientes orgulloso de que tu marca se vea dando los gimnasios y que motive a quien lo lleven? 100% es una de las cosas que más ilusión me hace de todo lo que hago, os lo aseguro Sí ¿Crees que has dado tu 100%? No Creo que siempre se puede dar más de lo que estás dando, sinceramente ¿Crees en Dios? No ¿Crees que Emilio Martínez es mi padre? No ¿Te gustaría mudarte a otro país si no afectaste? No ¿Me vas a regalar una camisita? No ¿Quién es tu ídolo? No ¿Tus padres saben que eres gay? Sí ¿Me consigues una novia? No ¿Cuando te pica la espalda llamas a Marta para que te rasque? Me rasco la esquina No ¿Eres rencoroso? No lo creo Cortante ¿Vas teniendo hambre? Sí ¿Ha sido este año Andalucía? No, este año no ¿No sigo la EFL? Marta es la mejor, sí ¿Crees que ella podría plantearse competir en alguna categoría? Podría planteárselo, pero no quiere ¿El culturista con el pro con el que más te ilusión te haría grabar es Derek? Probablemente sí ¿No sé la sorpresa del EMPRO? ¿No me mudaría a Andorra ahora mismo? Bueno, sí que me mudaría, pero con otras condiciones ¿Coleman sí, Calder no? No ¿Vas a ser el número uno de España en el culturismo? Lo voy a intentar, sí ¿Te ves con 125 kilos definido en competición? Sí ¿Tienes planteado casarte? No ¿Te ves ganando el Mr. Olympia? Sí ¿Tu bíceps medirá 150 centímetros? Sí ¿Merece la pena competir natural? No lo sé ¿Me estoy cansando de decir sí o no? Sí Me he cansado ya y todo Había un momento que estaba como enganchado, ¿eh? Hiciendo muchos Bueno, ya está, ya está, chavales ¿Fed es el mejor preparador que podrías tener? Sí, sin duda, además Me he cansado, ¿eh?